Hola que tal chicos y chicas, hoy venimos con el tag del color scrapero Mi compi de Scraperas Unidas me nominó para realizar este tag Así que un saludo Diana y vamos a empezar ahora mismo con las preguntas del tag scrapero Así que vamos con la primera pregunta ¿Cuál es el color que define tu personalidad scrapera? Bueno, es que no creo ni que tenga que decirlo, pero por supuesto que es el rosa El rosa ya sabéis que es mi color preferido y no cualquier rosa Tiene que ser un rosa pastel, un rosa bebé, un rosa clarito No me deis tampoco un rosa fucsia Entonces rosa pastelito será el color que defina mi personalidad scrapera Vamos con la segunda pregunta ¿Qué color no falta en tu scrap room? Bueno, pues mi scrap room ya la habéis visto mucha gente Sabéis que es blanca El mobiliario que puse en las scrap room es todo de Ikea Y me fui al color blanco Las paredes de mis scrap room son un color, como diría Un gris muy apagado, muy apagado Para que resalte un pelín más el blanco Pero vamos, lo que predomina es el blanco Vamos con la tercera pregunta Un color que nunca pondrías en un proyecto Pues yo en un proyecto ¿Qué color no pondría? Pues un naranja butanito Quizás un malva morado oscuro Hay ciertos colores que no utilizaría Un naranja, pues si estoy trabajando con papeles de mi tangerine Por supuesto que tendré que utilizar algún color naranja, amarillo ¿No? Que son sus colores Pero vamos, yo creo que naranjas Colores, un morado oscuro Colores fosforitos Aunque bueno, sí he trabajado con colores fosforitos Pero no a lo mejor un amarillo fosforito No, colores como más un naranja fosforito Pero no el naranja este de los subrayadores típicos Lo más fosforito que yo he trabajado Ha sido con este proyecto Que es el álbum de primavera que hicimos el año pasado Si os fijáis, es una de estas carpetitas de We Are Memory Keepers Y es en color naranja Pero fijaros que es un naranja fosforito Pero no es ahí tampoco el color naranja de los subrayadores Incluso el abecedario era un verde así bastante llamativo con purpurina Cuando Alúa me dio el kit para hacer el diario de primavera O sea, el álbum este de primavera La verdad es que me quedé así un poco Pero no Al final me gusta mucho trabajar con estos colores Y la verdad es que yo creo que quedó pues bastante bonito No es una cosa tampoco tan rechamangueira ¿Sabéis lo que significa rechamangueira? Yo no Continuamos La pregunta número 4 dice Un color para mi planner y un color para un abecedario Bueno, pues a ver, para mi planner ya conocéis también todas Cuál es la agenda que estoy utilizando Que es esta de Carpe Diem en color rosita Entonces pues por supuesto el rosa ¿Y un color para un abecedario? Pues yo creo que a lo mejor un dorado Me... sí, lo usaría... lo usaría bastante Dice la pregunta número 5 ¿De qué color no pondrías nunca tu scrap room? Mi scrap room, ¿de qué color? Pues un color oscuro Me da igual, un marrón oscuro Me da igual, negro Cualquier color oscuro Pues no porque el blanco siempre da más luminosidad Y hace todo más grande Entonces yo, vamos, blanco Blanco es en el que lo puse En el que no lo pondría es en oscuro Pregunta número 6 Amistad scrapera en un color Bueno, pues por supuesto el rosa O sea, el rosa Si pensamos en amistades scraperas Bueno, yo tengo muchas amistades scraperas Pero bueno, si tengo alguna amistad scrapera Que su color es el azul marino Es como para matarla Pero bueno, la quiero igual Un beso Pero bueno, el rosa Yo creo que a casi todo el grupito Con el que comparto el scrap aquí en mi ciudad El rosa es el color que más nos gusta Vamos con la pregunta número 7 ¿Qué color te sugieren las siguientes palabras? Vamos allá La primera palabra es la Big Shot Bueno, pues a mí la Big Shot Me sugiere así A primera vista el color el azulito Porque es mi Big Shot la primera Cuando yo compré la Big Shot Todavía existía la Big Shot negra y rosa Que tenéis muchas de vosotras Yo no la tengo esa Pero yo busqué y busqué Hasta que encontré el azul Porque era la nueva La que había salido nueva Y ya tenía de hecho Ya tenía la plataforma esta Que muchas que tenéis la negra Tuvisteis que comprar La mía ya la traía Y yo estaba feliz con mi Big Shot azul celeste Luego, pues claro Me sugiere el color blanco Porque es el de la nueva Big Shot Y yo tengo la Big Shot Plus Pero bueno Me quedo con el azul de la primera Bueno, por descontado Que deberían haberle cambiado el color A la Big Shot Plus también Sugiero una Big Shot Plus rosa Otra de las palabras es la Fuse La Fuse, pues qué color me va a sugerir Pues el color celeste este De We Are Memory Keepers Este color azulito de We Are Memory Keepers Es el color en el que tenemos la Fuse Sí que es verdad que existe la Fuse blanca Que es la de la que sacaron La edición que sacaron de Project Life Pero bueno, yo tengo el azul Cizalla Bueno, pues por supuesto El color que me sugiere La palabra cizalla Es el naranja De mis cizallas Fiscars Entonces, pues sí El naranja Aunque me encantaría Que me sugiriera otro color Es el naranja Tabla de corte La tabla de corte Mis tablas de corte Son rosas Entonces, pues el rosa Claro Tijeras Bueno, pues las tijeras El color que me sugieren Es el color granate De estas tijeras De Tim Holtz Son las primeras tijeras Scraperas Que tuve Y que yo creo que Casi todas Vosotras habéis tenido Entonces Estas serían El color que me sugieres Si me decís Unas tijeras Hablando Del mundo del scrap El granate de Tim Holtz Y regla Bueno, pues estáis cansadas De ver mi regla En los tutoriales Que es la regla rosa De American Craft Que es la que más utilizo Porque viene súper delimitado Pulgadas Octavos Cuartos Dieciséisavos Lo tiene todo No le falta de nada Bueno Y centímetros también, chicas Por si queréis comprarla Un color para un Smashbook Es la pregunta número 8 Bueno, pues yo por supuesto Y no sé dónde lo tengo Debería tenerlo en algún lado No sé dónde está mi Smashbook Un color para un Smashbook Yo tengo el rosa Vale, yo tengo el rosa Que lo empecé Creo que tengo como 4 o 5 páginas hechas Y ya no continué Y es el que me compré El primero que me compré Y de momento el único Porque si no he completado uno Pues para qué me voy a comprar más Bueno, qué tontería Igual me acabo comprando más Aunque no los complete nunca Pero bueno El rosa El mío es el que es rosa Así bastante fuerte Con los topitos en negro Que tiene el lomo rosa Con Tiene el lomo rosa Con los topitos en negro Y la verdad es que sí Cubrí como Eso Pues 4 o 5 páginas Pero no cubrí más La pregunta número 9 Dice ¿Tu scrap room es de color? Bueno, pues ya la conocéis Todas De color blanco ¿A qué herramienta te recuerda El color negro? ¿El color negro Herramienta de scrap? Siri Herramienta negra en scrap Creo que no te entiendo Yo tampoco Pues chicas Una herramienta negra de scrap Es que no sabría que deciros Existe la La Cizalla Esta negra De We are memory keepers Pero claro Yo me la compré en blanco Entonces Pues es que no sé Si tengo algo negro de scrap Que no sea Pues el bolígrafo Del smash book Por ejemplo Vale Dejarme en comentarios Herramientas negras de scrap Porque es que ahora mismo La verdad Ni me doy cuenta Así que vamos a continuar Vamos entonces Con la pregunta número 11 Y la pregunta número 11 dice ¿Tu herramienta favorita? Bueno Pues si me tengo que decantar Por una herramienta favorita Yo creo que me A ver Tengo varias ¿No? Pero quizás Me quedaría con la Big Shot La Big Shot Yo trabajo mucho con ella Entonces Pues quizás me quedaría con la Big Shot Y por último La pregunta número 12 Dice así Define a estas diseñadoras Con un color Vamos allá La primera es Amy Tangerine Bueno pues yo Amy Tangerine Sus colores son El naranja El amarillo Rosa fuerte Todo muy acuarelado Es verdad Pero bueno Utiliza colores fuertes El azul marino Pero bueno Naranja Que de hecho yo creo que es uno de sus colores favoritos Shimmel Bueno pues Shimmel Me sugiere el color azul marino Azul marino Amarillos Son los colores que suele utilizar bastante Rojo Fuerte Son colores Bueno Bastante oscuros De Arlizzi Bueno pues de Arlizzi Pues cualquier color pastelito Pero yo creo que sobre todo el rosa pastel Es de los colores que más Tim Holtz Bueno pues Tim Holtz Pues podemos hablar en su idioma Su color Gathered Twix Walnut Stain Vintage Photo Cualquier color marrón Otra es Maggi Holmes Maggi Holmes Pues me sugiere el color rosa Pero atención Porque Maggi Holmes Utiliza mucho El color negro En sus papeles Pero siempre sobre fondos blancos Pues cuadros negros Rayas negras Los cisnes famosos Que siempre aparece algún cisne En sus papeles Suelen ser negros Pero bueno Mayoritariamente ya me quedaría con el rosa Y por último Heidi Swap Heidi Swap Los colores de Heidi Swap Son el dorado Y el negro Típico Imagen de rayas blancas y negras Con el corazón en dorado Bueno eso es muy Heidi Swap O la estrella dorada Eso es muy Heidi Swap Y nada más chicas Hasta aquí Las 12 preguntas del tag Del color scrapero Así que ahora me toca nominar A dos A dos de vosotras Y lo que voy a hacer es Aparte de que me podéis dejar En comentarios Vuestros colores scraperos Voy a nominar a Duna Del canal Duna On Duna tienes que hacer Me debes El de los burruños scraperos Y ahora me vas a deber El del color scrapero Así que ya me lo estás haciendo Dos O sea tienes trabajo a mazo Y voy a nominar también A Cristina De Be Creative If Scrap Que espero que me estés viendo Y que te nomino A que hagas tu tag Del color scrapero Así que un besito Chao ¿Verdad? ¡Gracias!